Francia ha pagado un alto precio por colaborar con España en la lucha contra ETA. Así se ha expresado en el Congreso el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El jefe del Ejecutivo ha transmitido sus condolencias a la familia del policía francés asesinado por ETA cerca de París. Esta vez Francia ha pagado un alto precio por esa colaboración en la lucha contra ETA tan importante para nuestra libertad y para nuestra seguridad. Por ello les puedo asegurar que he sentido el asesinato de este gendarme como si se tratara de un miembro de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Porque sé hasta qué punto colaboran con nosotros, sienten la causa de la libertad y del fin de ETA como la sentimos nosotros. El líder de la oposición, Mariano Rajoy, ha condenado también el asesinato y ha agradecido el trabajo de las fuerzas de seguridad francesas contra la banda terrorista. Quiero al mismo tiempo agradecer y reconocer la labor que en la lucha contra ETA hacen las fuerzas de seguridad francesa. Siempre he pensado que la colaboración internacional es un instrumento decisivo en la lucha contra el terrorismo. Francia ayuda a España y eso es muy reconfortante y sería muy importante que otros países que han estado de actualidad en los últimos tiempos también lo hicieran y lo hicieran con la misma contundencia que lo hacen nuestros vecinos franceses y me refiero a Venezuela. Asimismo, el portavoz del PNV en el Congreso, Josuer Coreca, ha mostrado la repulsa de su grupo por el asesinato y ha trasladado su solidaridad a la familia.